hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más otro vídeo en este presente pero que el mensaje canalizado por el signo de menis para lo que sería la primera escena de septiembre realmente recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo puedes encontrar en la descripción de esto que viene para ti de menis lo que dicen tus días los ángeles de ser el universo con el que les llamar sobre todo te recuerdo que esa es una lectura general y también es una lectura canalizada es decir medio más por lo que siento y por lo que dicen mis guías y no tanto por las cartas vamos a ver qué viene para ti en este periodo me están diciendo es ok siento que estás conectando con una energía es que siento que viene alguien a tu vida da igual si es amor puede ser una llama gemela pero es una energía muy potente pues ha estado trabajando mucho en tú y aún no he estado trabajando mucho el pasado en cortar vínculos en tener vínculos en trabajar de alguna forma con todo descubrimiento y aquí la tiene la sacerdotisa en la fuerza del sol son tres cercanos mayores son muy potentes primero que nada es una persona que está manifestando lo que quiere lo que sueña lo que siente lo que desea siempre y cuando que venga desde tu corazón estás conectado con o conectada vaya con tu corazón siento que estás e manifestando una persona que viene de lejos te fijas el 10 de bastos y el caballero de oro se están diciendo esa persona viene de lejos o sea han recorrido muchísimo camino ambos son personas que se han trabajado son personas que han transformado su vida de una manera increíble son personas que o transformaron es que mira habla mucho y no habla mucho la nobleza por qué esta esa persona es una persona y en algún momento bueno tú y la otra persona también porque están como atrayéndose por vibración si te fijas se están conectando por vibración con una gran energía cuando se están conectando o sea ya están conectados energéticamente ya están conectados y están atrayendo mutuamente es posible que tú le hayas soñado que tú le hayas visto en alguna meditación que haya sabido de lo de ella a través de un vídeo a través de una canalización a través de una lectura personal a través de como ya lo mencioné de un sueño siento que esa persona pues nadie de tus exos si te estás preguntando si es tu ex no nada que ver y ninguna de tus ex del pasado pero es una persona totalmente nueva es una persona que viene una persona viajera que viene de otra esta ciudad o estado o país como que viene de las alturas no están diciendo porque se te viene como la montaña y incluso acá viene el sol como que está tratando de conectar contigo e incluso acá con la gran sacerdotisa está como conectando esos códigos de luz hacia el sacro corona de alguna forma siento que esta persona puede venir de una como decirlo de una ciudad que esté o alto o por ejemplo ciudades es que no es bueno no existen no más de goce me ocurre nada más una que es que tengan que ver con el cielo con lo divino por ejemplo la ciudad de los ángeles en eeuu que tiene como mucha simbología vaya pero digo obviamente siento ciudad en tu país hay una ciudad llamada por ejemplo como un santo o como una divinidad o como dios como tal pudiera venir de ahí o pudieran encontrarse ahí y siento que ambas personas van a viajar o van a salir yo siento que esta persona le vas a conocer en una salida y puede ser no es realmente tienes que viajar al extranjero ni a otra ciudad simplemente con que tú salgas la misión no pueden encontrarse en el parque puedes encontrarse en la plaza en un supermercado en el banco o sea da igual creo que está esta situación de reencuentro va a ser por destino yo siento que tu energía o sea la energía de ambos es tan potente que se están que ya se conectaron a nivel energético y esta conexión les está dando pistas les está dando eso sí vaya como esas pequeñas pistas como me recuerda mucho a la simbología que tienen los eso usan mucho en las caricaturas por ejemplo con la comida o con los zorrillos es decir donde por ejemplo cuando pasa un zorrillito en una caricatura siempre de la colita siempre va saliendo con una especie como de un mito un estela vaya como tal y es en sí el olor de este animalito no igual también en las comidas muchas veces se ve por ejemplo un gatito se ve un animalito como tal una persona que se está como muriendo de hambre y entonces huele le llegan a muchos kilómetros de ahí huelen una comida porque esa comida está sacando un humito que es el olor de esa comida se yo siento de alguna forma que se van dejando una estrella energética vaya para poderse encontrar es como si se estuvieran llamando estuvieran conectando de alguna forma sus días o el universo como le quieras llamar están haciendo moviendo todo para que ustedes dos encuentran porque es algo muy bonito es algo que va a llegar a tu vida es algo cuando llegue a esta persona vas a entender que tú tienes mucho poder de manifestar por qué mucha fuerza me habla que ustedes tienen una energía muy potente sobre todo en este en este periodo porque traes me habla mucho de atraer muchos dones espirituales muchísima fortaleza muchísima potencia mucha luz siento que ustedes dos han estado trabajando mucho con la luz pero es cierto que también han pasado por sus situaciones por su trabajo interior y dicen por ahí entre más grande es la luz no grande la sombra pero también entre más trabajo hayas tenido con tu sombra más grande es tu luz en una forma porque por qué porque digo esto me están diciendo porque el hecho de trabajar con la sombra no significa cambiarla sin darla o darle amor darle entendimiento o entender para qué te sirve esa sombra de alguna forma el hecho de conocer más a la sombra quiere decir que hay más sombra por lo tanto hay más luz en este caso lo que te dicen es que has pasado por situaciones que te han enseñado muchísimo en situaciones como muy espirituales situaciones donde has tenido que tener fe en situaciones donde has tenido que ser muy fuerte muy valiente situaciones donde has tenido que a lo mucho como de la conexión con trabajar como tu orgullo tu ego porque muchas veces siento más que nada el sol también te hablo mucho del ego y del orgullo pero siento como que han salido muy lastimados en situaciones pasadas ya sea parejas con la familia con el paso en general situaciones verdaderamente fuertes en tu pasado y de alguna forma te han marcado me están diciendo estás conectando con el universo si tú has estado trabajando trabajando con tu sombra como tal porque digo sombra porque tienes al sol en frente a ti a fuerzas debe de haber una sombra si tú has estado trabajando con tu sombra estás conectando con el universo realmente aquí me habla mucho que tú eres una persona incluso me hablo como que esta persona tiene un sello de distintivo no necesariamente tiene que ser un tatuaje de igual que lo estamos viendo con esta chica de la fuerza como tal que tiene mitad cara de león y tiene el corderito como tal siento que es una persona como muy muy tierna pero muy fuerte es una persona muy sensible también de hecho tiene la la serotisa siento que esta persona es una persona en una marca distintiva de algo ya sea ojo que tenga su propia empresa porque tiene su carta como tal obtengo una marca en el cuerpo tal puede ser un tatuaje si puede ser un lunar puede ser la cicatriz puede ser algo que le caracteriza de alguna forma le hace un poquito llamativo a los demás o para ti va a ser algo muy llamativo va a ser algo importante esta marquita porque te está recordando que esa persona es especial de alguna forma mejor es una persona que ha sobrevivido algún accidente entonces tiene una cicatriz o ha sobrevivido a alguna situación muy fuerte en su vida y sin poder tener una marca puede tener un acto dura una cicatriz según la cuestión a un lunar importante o algo incluso hasta sexy y adquiere me habla mucho que es una persona con una calidad es humana muy 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 grande es una persona que tiene mucha fuerza mucha fortaleza como tal que viene están diciendo viene de lejos y siento que va a ser una relación muy equilibrada la relación basada en el respeto en el amor así que va a ser también una relación basada mucho en la individualidad como tal en el crecimiento individual pero en el apoyo mutuo a qué me refiero con esto que si por ejemplo yo siento que esa persona va a ser un pilar importante en tu vida y tú vas a ser un pilar importante en tu vida y esta persona necesita ayuda estudio te le vas a ayudar si esta persona necesita ayuda y no es que no veo personas que realmente requieran como una ayuda económica porque les veo tanto a ti como a esta persona que cuando se conozcan con su trabajo interior están mejorando mucho la parte económica la parte del pasado la parte de las heridas como tal la parte del trabajo como tal también pero cuando ustedes dos se conozcan y empiezan obviamente interactuar su energía se va a potencializar por lo tanto si ustedes ya tenían abundancia como tal van a tener aún más van a conectar ahora sí que con el infinito como tal van a ser muy manifestadores tanto en el plano emocional como en el plano energético como en el plano material también y siento qué en algún momento en sus vidas pasadas pertenece a la realeza y ambas personas en diferentes épocas en diferentes tiempos quizás pero sí que eran personas que tenían mucho poder o mucha economía como tal y se están encontrando otra vez de hecho aquí con el sol me están diciendo estás conectando con el brillo dorado yo del oro literalmente de esta persona y esta chica en muy colores muy dorados muy rojos muy pasionales siento que de alguna forma van a estar manifestando mucho lo que quiero que viene esto que esta persona es parte de la manifestación es como un regalo de dios del universo del destino como tal por el trabajo interno que estás haciendo pero sobre todo es porque tu arma le está llamando por vibración a esta persona para que tú así como tú estás sanando también disfrutes de muy buena compañía y sobre todo aprendan muchísimas cosas en compañía de una buena pareja estable te siento que ella te hace falta todo porque veo muchas personas que han sufrido en el pasado y han tenido que ser fuertes creo que en este momento con esta persona como tal te va a tocar experimentar desde el lado bonito bondadoso luminoso de la vida tanto con el dinero con el trabajo con la educación con la salud y obviamente con la pareja va a ser algo muy muy bonito viene un cambio de vida sobre todo me habla mucho del éxito la carta del sol la sacerdotisa en la fuerza y el sol te habla mucho que estás manifestando puede ser tus deseos pero sobre todo me voy con lo que hay en tu corazón tienes una potencia muy 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 fuerte para manifestar tus deseos desde el corazón o lo que está en tu corazón como tal porque quiero dar el corazón si te fijas y sobre todo estás manifestando desde altas vibraciones aunque sea de manera materiales como si estuvieras manifestando tus sueños como tal veo personas cáncer piscis leo bueno a repetir leo en personas el fuego puede ser también arias por el corderito aries leo lo que sí te dicen es que viene algo muy mágico muy fuerte y sobre todo viene la manifestación de tu sueño hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego